Es un hecho que debemos preocuparnos por disminuir la afectación que le hacemos al medio ambiente cada vez que nos movilizamos y por ello le damos una mirada a la movilidad alternativa y presentamos la oferta de autos híbridos disponibles en Colombia los cuales no solo ofrecen ventajas en términos de consumo y emisiones sino que en algunos casos también brindan excelentes prestaciones y hasta logran estar exentos de medidas que restringen el uso de los vehículos como el pico y placa Iniciamos con el Hyundai Ioniq, el carro híbrido más asequible que hay en el país y cuyo sistema está compuesto por un motor de gasolina de 1,6 litros de 104 caballos de potencia combinado con un eléctrico de 43 caballos de potencia dando como resultado una potencia combinada de 140 caballos Es capaz de rodar más de 900 kilómetros con una sola tanqueada y su precio es de 90 millones 990 mil pesos Le sigue el Kia Niro un vehículo que comparte muchos elementos mecánicos con el Hyundai Ioniq pero montados en una carrocería de tipo crossover que ofrece mayor versatilidad y más espacio interior al tiempo que registra un consumo de combustible superior a los 80 kilómetros por galón en carretera Hay tres versiones disponibles entre 93 y 103 millones de pesos por lo cual se convierte en el carro híbrido más vendido en Colombia Las marcas premium son las que mayor oferta de híbridos tienen en el país y llegamos a este nicho de la mano de la BMW 225 XC i-Performance un monovolumen que combina un motor turbo de 1,5 litros y 136 caballos con uno eléctrico de 88 caballos produciendo en total 224 caballos de potencia Su precio es de 129 millones 900 mil pesos Vale la pena mencionar que es enchufable y su valor incluye el Wallbox un dispositivo que el usuario instala en su domicilio para recargar las baterías de este modelo Otro modelo híbrido que también se vende en Colombia es el Mini Cooper S i Countryman All 4 el cual es una versión híbrida de este SUV compacto de la marca inglesa y comparte todo su sistema de híbrido con el BMW 225 XC que mencionamos antes Algo característico de su sistema es que el motor eléctrico impulsa las ruedas traseras mientras que el de gasolina lo hace con las delanteras por lo cual cuando funcionan ambos se convierte en un vehículo de tracción 4x4 brinda una autonomía de 40 kilómetros en modo 100% eléctrico y está disponible desde 133 millones de pesos Seguimos escalando en lujo y nos encontramos con el BMW 530e i-Performance que ya ofrece unas prestaciones más elevadas pues es capaz de acelerar hasta 100 kilómetros por hora en sólo 6,5 segundos y alcanzar los 235 kilómetros por hora de velocidad máxima gracias a un motor de 2 litros turbo con 184 caballos de potencia y uno eléctrico de 113 caballos dando como resultado un modelo capaz de recorrer hasta 50 kilómetros solamente con electricidad también es enchufable y cuesta 199 millones 900 mil pesos precio que incluye el Wallbox Luego nos encontramos con la Mitsubishi Outlander PHEV un SUV mediano cuyo esquema de hibrido combina un motor de 2 litros de 121 caballos de potencia con 2 eléctricos cada uno de 86 caballos dando como resultado una potencia combinada de 203 caballos a ello se suma un interesante sistema de tracción total SAWC que regula automáticamente la entrega de potencia y torque este SUV se cotiza en el rango de los 200 millones de pesos Los últimos 3 modelos de este listado también son camionetas y tenemos a la nueva Mercedes-Benz GLC 350E 4Matic Coupé recién introducida en el mercado tiene un motor de 2 litros turbo de 208 caballos de potencia y uno eléctrico de 114 caballos dando como resultado un SUV Coupé de 316 caballos de potencia que puede rodar hasta 34 kilómetros en modo eléctrico o alcanzar una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora su precio es de 219 millones 900 mil pesos Los últimos 2 modelos de este listado comparten el mismo conjunto mecánico se trata de las Volvo XC60 T8 y XC90 T8 ambas tienen un motor Drive-E de 2 litros con turbo y supercargador el cual produce 320 caballos a este se suma un motor eléctrico de 87 caballos dando como resultado una potencia conjunta de 408 caballos Al ser los vehículos más potentes de este listado son capaces de ofrecer prestaciones similares a las de varios autos deportivos ya que pueden acelerar hasta 100 kilómetros por hora en poco más de 5 segundos por otro lado, sus baterías se pueden recargar al enchufarlas a la red eléctrica en un máximo de 7 horas sus precios son de 250 millones de pesos para la XC60 T8 y de 300 millones de pesos para la XC90 T8 erigiéndose también como los modelos híbridos más costosos que hoy se ofrecen en Colombia Así vemos que la oferta de vehículos híbridos en Colombia está compuesta por diversos modelos que no solo abarcan un amplio rango de precios sino que también ofrecen distintos tipos de carrocerías y varias formas de recuperar la energía ya que algunos son enchufables a la red eléctrica y otros no lo son Teniendo en cuenta que estos modelos prometen un menor consumo de gasolina y menores emisiones de dióxido de carbono ¿Comprarías alguno de ellos? ¿O definitivamente prefieres un vehículo que sea 100% eléctrico? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios ¡Suscríbete al canal!